Hola chicos bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a dibujar el ultimo video de mi lista de progresiones de comida de minecraft Hoy voy a dibujar la Ya saben No, esto no es mi ultimo video Pero voy a dibujar La Zanahoria de minecraft Ya, comencemos Uy, casi se me cae Ya, voy a hacer una Línea de 3 1 Ya Un cuadrito Perdón, es que se me olvidó Ya, 2 para acá Ya Y 3 3 Para acá Y voy a hacer 2 de subida 1 2 Y voy para acá Y subo 3 Ya Ya Un cuadrito 10 Subo 2 Y 2 cuadritos 1 Y 2 Y 2 Bueno Ya 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 Voy a hacer la raíz Voy a subir 2 2 2 Un cuadrito Por acá Ya 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 está nuestra zanahoria Eh Bueno Ya regreso Y ya la voy a tener pintada Bueno No se vayan chicos Solo la voy a Ya saben pintar Ya Aquí ya la tengo pintada Bueno Eh Ya saben como son los zanahores Bueno Este ya les dije Este no va a ser mi último video De esta lista de proyecciones Bueno Ya Chao chicos Recuerden Ya mismo Ya comenzaron Los dibujos De los Maogiu Medios Música Música